Tiene más ping César que... Guama Si Vale Y es lógico, si yo tengo 6 Mega y el 1 No importa la distancia Pero... es la distancia, macho No, todo, todo influye Antes César se la come y yo no, entonces también es el flush También, también Ah, boy Yo quiero ser sanitario Yo quiero ser sanitario Que no es sanitario se la come César Jefe de sanitario Uy, Dios, a ver... Por lo menos un MK-17, mínimo No, nos va a tocar el... Una pistolita Una pistolita No, el sanitario siempre trae un MK-17, casi siempre Sígueme Claro de ti ¡Epa! Cero, cinco, eco Pará Cinco, Yankee, seis Afirmativo Dispara, amunicionador Afirmativo Amunicionador 200 metros A este Ahí está hipicoso, boludo Recargando Hay que avanzar Uy, se la ponía Alete, veo Dispara, francotirador Afirmativo ¡Ay! ¡Diríjeme a esa posición! ¡En línea! ¡Diríjeme a esa posición! ¡Uy! 200 metros Al este Amunicionador 200 metros Al este Pará, que emoción Avancemos Avancemos Uy, quien la comió César Sí, yo estoy herido Tiende a los hielos Pero hay que poder curar eso Afirmativo Sí Pero no es tanto Chip 300 metros Al este Ya está Uy, puta Amunicionador 200 metros Al este Lo pija Toma, puto Han abierto fuego Toma, bajé el tirador Tirador así, carro Bien Dispara Chip Ah, cornudo Uy, boludo Pará, ¿Dónde están ustedes? Es el Mazolario Acá que Ataca Dispara Amunicionador ¿Qué? No hay ship Un ship Fusilero 200 metros Al este Ship No, ¿Qué es esta misión, boludo? Dispara Chip Y bueno, avancemos entonces 200 metros Al este Amunicionador 300 metros Al sudeste Amunicionador Uy, acá lo tengo a tiro Fusilero 300 metros Al sur Ay Con tanto misilito Fusilero 200 metros Al este Che, les pego No se mueren estos Forro ¿Cuál le pego? ¿Cuál le pego? ¿Cuál le pego? Con un misilazo Al largo Llego Uuuu Allá han tres Dicho Me escucha Maco, arruido Y yo no se donde están ustedes Yo voy Vota atrás mio César Dirígete a esa posición Allá adelante Al sureste Entre el sureste y el sur Hay gente Hay gente allá en la arboleda ¡Fuera de combate! ¡Uy, qué balas, señor! ¡Se cruzaste justo! ¿Avancer? Allá adelante hay gente Afirmativo Sí, sí, los veo, pero no se ven No, 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 no Afirmativo Ahí se la puse Se la volvió a poner Yo también, pero no se muere Se murió Uno, queda otro Dispara, auxilero Afirmativo Estaba tirándole el pato, boludo A ver si el uno se pega Vamos, la fila Agarremos para este lado, ¿no? O sea, que limpiamos ahí Seis Igual Viste la cantidad ¿Vieron la cantidad de cargadores que tenemos? Sí 65 tengo Algo huele raro Alguien huele agrio Uy, soy yo Goma quemada Piquete, loco, piquete Ataca Eje de orden Amunicionador 200 metros Al este Ay Tengo miedo De reverso No veo a la gente Dispara Fusilero Ah, estamos apuntando Para el cuidado ¿Qué es eso? ¿Eso es un vehículo? Atrae gente, boludo Atrae gente Reculemos Reculemos Sí, sí, vamos un toque para atrás Ataca Eje de coordenadas Cero Eso es una tesora pesada Ahí está, listo de puta 200 metros Al este Ah, está muerto el tirador Burlindado ¿A dónde? ¿Quién tiene brindada? Tenemos que ir a la... Allá hay armas, me parece Fusilero 200 metros Al este Tenemos que buscar armas Ahí está ¡Ay! ¡Buenos, guarda! 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 Se la puse, se la puse otra vez No lo pude matar Vení, Rama Vamos para el otro lado Me vicié, boludo Vení, Uli ¡Vamos! Hay soldados por el este Y cerca del noreste Yendo para el noreste Fernández Sí, está pegando el César ¡Uy! ¡Contacto visual! ¡Fusilero! ¡200 metros! ¡Al este! ¡Contacto visual! ¡Fusilero! ¡200 metros! ¡Al este! No van a dejar de aparecer chabones, ¿no? Sí Creo que no Tenemos que buscar armas para del lado ¡Blanco! ¡Amunicionador! ¡Fuera de combate! ¡Vámonos, pibe! ¿Vamos a encarar por Danilo por donde está siendo vos? Acá estaban de costado Acá estaban de costado Sí, sí es buena ¡Me gustó, me gustó! Hay una banda de gente, boludo ¿Quién la comió? ¿Quién la comió? ¿Quién la comió? ¿Quién la comió? Ah, Hernández Hernández que me chupé Hernández que me chupé el glández ¡Fusilero! ¡Fusilero! ¡200 metros! ¡Al sudeste! ¡Vámonos tranquilo por acá! Tengo que caiga un puto Ahí se la pudo usar, hijo de remil puta ¡No se atomen demasiado! ¡Está al blindado nomás! ¡Está al blindado nomás! ¿Cuál es el que dice que es de contro... No, es de controlo de Stone? Es otra cosa ¿A dónde está el blindado? ¡Ahí enfrente, boludo! Al sudeste Contacto visual Fusilero 200 metros Al este Que puto que es chavo No va puto Se lo puse No puedo creer Dispara Fusilero Transporte 100 metros Al sudeste ¿Por qué no me aparece a mí? Está al frente del estudio Me esperó Fusilero Fuera de combate Rajema, rajema La coacha ¿Cómo se llama esto? Ahí está el hijo de puta Me va a ver y me va a sacudir ¿Dónde están? Y rajamos porque estábamos al lado No, 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 chavo ¿Dónde están muchachos? Uy, nos están rayando, Uli Ahí viene el soldado, boludo Venganse pa' acá Acá Estamos rodeados, boludo No, boludo La casa Estamos en la casa Enfrente Estamos rodeados Tengo que cargarme Estoy muriendo Y no me puedo curar, ¿no? Cubrate No, no me puedo curar, sí No, boludo Quedamos re No hay ¡Ay, está el maquín blindado! ¡Ay, está, buh, duh! ¿No hay una granada con la que tirarle el blindado? Yo tengo granada de fragmentación Fusilero, fuera de combat Contacto visual Fusilero, 100 metros Al norte Uy, uy, ¿quién lo dispara, boludo? Atrás tuyo está Cubreme No hace nada la granada de fragmentación, ¿no? Vení No Pasen, boludo Uy, pero está ahí el tanque Preso Seguro no ha recibido nada el tanque Es que parece ahí Antitanque, boludo ¿Ale, esto no tiene? Guarda a Bly con el blindado Pero el blindado está echando humo, boludo ¿No está? No Tiene un humito Uy, sí Lo voy a tirar con el asalto Esto tiene Granadas ¿Y dónde sacaste un asalto? Los que maté acá ¿Cómo es que andás tan tranquilo al lado del blindado, Ale? ¿Qué cabeza, boludo? ¿Qué fuiste vos? Sí ¿No tenés ataque aéreo? Acá, ya cagó, boludo ¿Vos está? Sí Uy, menos mal ¿Y si nos vamos en esto? Está para reparar Por eso ¿Están disparando? Yo ¿No hay armas? ¡Guay, guay! ¡Uy! ¡Están disparando, boludo! Están disparando ¡Uy! ¡Sporte blindado! ¡200 metros! ¡Uy! ¡La soncha! ¡Franco tirador! ¡200 metros! ¡Al este! ¡Contacto visual! ¡Fusilero! ¡200 metros! ¡Al este! ¡Me voy a curar! ¡Contacto visual! ¡Fusilero! ¡200 metros! ¡Al este! ¡Me abandone! ¡Fusilero! ¡100 metros! ¡Al este! ¡Está el blindado! ¡No, no, no! ¡Contacto visual! ¡Franco tirador! ¡100 metros! ¡Al este! ¡Ostras no le hacen nada a la granada! ¡No sé! Yo le estaba sacando tiro ¡Contacto visual! ¡Franco tirador! ¡100 metros! ¡Contacto visual! ¡Fusilero! ¡50 metros! ¡Al norte! ¡Ahí vienen! ¡Sí, boludo! ¡Cámbien! 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 ¡Cáé, boludo! ¡Me cerraron! ¡Fusilero! ¡25 metros! ¡Al norte! ¡¿Qué?! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Ahí está obligado! ¡Vamos para acá, boludo! ¡Vengan! ¡Me robé! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me silbo la oreja! ¡Cizar! ¡Vente! ¡Uy! ¡Ah, uy! ¡Ah, pensé que en un soldado era en planta, boludo! ¡Spara francotirador! ¡Dónde están los muchachos! ¡Ahí voy con ustedes! ¡Uh! ¡Uh! ¿Es el blindado? ¡Uy! ¡Está el blindado delante de mi jeta, boludo! ¡Guárdale! ¡Fusilero! ¡100 metros! ¡Al norte! ¡Che, vamos! ¡Está mal llenado, ché! ¡Alto rush! ¡Vamos para allá! ¡Para que yo voy a ver si! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Guarda polinesios! ¡Se la puse y lo maté, boludo! ¡No lo puedo creer! ¡Le tiré la rueda del auto y lo maté! ¡Fue la mentira más grande del universo, boludo! ¡Fusilero! ¡100 metros! ¡Al este! ¡Qué mierda ella! ¡Más todavía! ¡Ahí me saltó el chocolate! ¡Dispara! ¡Fusilero! ¡Fusilero! ¡Ahí! ¡Despacito, despacito, muchachos! ¡Che, hay regeneraciones! ¿Cómo es la onda? ¡Eso estaba pensando! ¡Sí, pero estamos en combate! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Justo apareció! ¡Uy! ¡Esto no me gusta! ¿Qué onda esta misión, boludo? ¿Es arro o algo así, no? ¡No! ¡No! ¡Reacción, munición! ¡Uy! ¡Hay un ship! ¡Escucho, sí! ¡Jeep! ¡Ciat! ¡Dispara! ¡Jeep! ¿Dónde, dónde? Se la puse con el motor. ¡Sí! ¡No! ¡El tirador! ¡Cagaron todos! ¡Uh! ¡Hay un tanque! ¡Ah no! ¡Está vacío! ¡Contacto visual! ¡Fusilero! ¡Ay! ¡100 metros! ¡Al este! ¡Ah! ¡Entra la casa! ¡Ay! Tengo miedo, César ¡Ahí alguien adentro de la casa, guarda! ¡Ahí! ¡Opa! ¡Uy! ¡Uy! ¡dentro en la casa! ¡dentro en la casa! ¡dentro en la casa! ¡Uy! ¡Me chiva! Fusilero, 50 metros, al sur. Están entre todas las casas, boludo. ¡Chau, bol! Guarda con las ventanas, boludo. Sí. ¿Estamos todos más o menos cerca? Uli, está en cualquier lado. No sé. Uli, vamos cerca, boludo. Contacto visual. Fusilero, 100 metros, al este. Uy, para la rama. Contacto visual. Tirador anticarro, 100 metros, al este. No, ¿qué fue eso? Estaba re disparando, boludo. Fusilero, 100 metros, al sudeste. Guarda que atrás del humo, ahí viene uno. Moríte, no seas cornudo. Blanco, fusilero, fuera de combate. Ya se va a morir ese hijo de puta. Vas a ver. Han abierto fuego. No me diga. Che, ¿alguien alcanza el jeep? Contacto visual. Amunicionador, 100 metros, al este. Polis. Estás medio limpia la zona, ¿no? Algo así. Contacto visual. Amunicionador, 100 metros, al este. Sí, sí, pero ese estaba de hoy. No está en el combate. Tres metros, ¿sabes? Fusilero, 100 metros, al este. F***. Están disparando. Uy, estaba disparando. Ahí detrás del jeep están. Si. Ahí está. Murió, murió. Abajo Ha caído un blindado, no sé si funciona o no Uy, boludo Al sudeste, chabón Hay como 5, 4 Me agarró un blindado Está en la cara, boludo Me agarró un blindado Ah, te lo agarraste vos, boludo Pensé que era el enemigo Permiso, permiso No, perra Que es bueno Yo me quedaba ¿Quién es tirador? Contacto visual ¡Funchilero! ¡50 metros! ¡Al este! ¡Frague! ¡Uy, boludo! Aparecieron los rebochos Un punta Un ship Al sudeste Rama Para otro lado ¡Uy, se la puse! Ah, voy a ir para atrás No veo igual ahí Hay casas ¡Ahí! Vamos a para adelante ¿Estás herido, Rama, boludo? ¿No? Ah, sí ¿Estás herando? No Se la vanca, se la vanca Punicionador ¿Cree que me aleja un poco más? No veo ningún objetivo ¡Uy, ahí sí! Contacto visual Fusilero 25 metros Al norte Tirador anti-carro 25 metros Al norte Contacto visual Contacto visual ¿Estás herido, ahí sí? ¿Estás herido, ahí sí? ¿Estás herido, ahí sí? Y ya está herido, papá Pero me la banco ¿Estás médico? No importa Dispara Amunicionador Bueno Por lo menos No hay más casa Que estorbe Amunicionador 25 metros Al este ¿Me necesitas que me muera? Amunicionador Fuera de combate No necesariamente Estamos viendo Donde estamos Ya avanza Bueno, vamos Ya fue Dispara Fusilero ¿Por el costado O por entre las casas? No No No, manejate Si veo algo le disparo Fusilero 100 metros Al nordeste Uh, vienen varios, eh Acá hay un jeep Si quieren subirse Vienen varios Si, vienen varios Asomate a ver si Uy Fusilero 100 metros Al norte Y hay un par de chabones Ahí, si le pego Está recargando Contacto visual Fusilero No, se fue ¿Tendrá tranquilo? Contacto visual Franco, acelerador 25 metros Al norte Cúranse Estran vehículos Me voy a curar De paso Ahí está Listo Ya hice la buena acción del día Automático No Muy, muy, muy Dudo Muy, muy, muy 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 Contacto visual Fusilero ¡Aero! ¡Bueno de combate! ¡Jajajaja! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, boludo! ¿Tenemos un poco que nos puede comenzar a armar listo, boludo? Sí, sí, veo ¡Ahí está masacre, chaval! Está escondido Igual a uno que lo estoy rodeando acá Se va a morir en algún momento Después metí 6, 7, 8, ahí me la maté Listo Este está escondido detrás de la pared ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, si me marcó... ¡Contacto visual, francotirador, 100 metros! ¡Al contacto visual! ¡Fuzilero, 100 metros, al nordeste! ¡Lo veo! ¡Contacto visual! ¡Francotirador! ¡Uy! ¡Que enfermo, boludo! ¡No podré hacer eso! ¡No podré hacer eso! ¡Me encanta! ¡O arrancamos! Se me escapó un francotirador recién por ahí ¡Ah no! ¡Avancemos, boludo! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Si! ¡Hay algo ahí! ¡Guard! ¡Márquemelo así! ¡Me trabó, boludo! ¡Se trabó la mierda esta! ¡Cómo no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dispara! ¡Fuzilero! ¡Que diga esta rama! ¡Quieto, quieto! ¡Wuuuh! ¡Ahí está el hongo! ¡§! ¡Sparad! ¡Fuzilero! Me metí un cachito para... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Que más tenemos! ¡No! ¿Dónde más hay otro? Anticarro, cañón listo ¿Ven algo más? El único punto rojo que me queda es un soldado que está allá en el blindado Y el blindado está abandonado, el otro blindado Avancemos, güey Me imagino que por acá parece un... Ya, estás pujando Si, si No, 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 no Puertas especiales, 500 metros al nordeste 500 metros ¿Dónde? 500 metros me dice Fusilero, 300 metros Dispara, fusilero, ya Acomodan, que viene vehículo Fusilero, cuatro carros, 300 metros al norte Güey, era eso Busquen armas porque... Se vienen tres, cuatro vehículos Bien, cambió Ajá ¿Y qué me dispara entonces? Blanco Blanco, fusilero, fuera de combate Blasero Allá adelante sí Ahí, ahí, ahí Carro, 500 metros, al nordeste De lejos no le pegó a ni uno, boludo De lejos no le pegó a ni uno, boludo Oh, allá están Uh, todo el mundo Vamos a pegarle Avancemos Te la puse al conductor ¿Quién murió? Tío Parás, allá está toda la horda, boludo, que no vamos a ir a hacer los kamikazes Mirá, lo está curando el hijo de suerte No, tirá, no tira, sí Tirá, tiro a tiro, boludo Estoy tirando a tiro a tiro, boludo Tiramos al piso Apuntamos el fucking blindado Blanco Fusilero Fuera de combate Deja de arrastrarte, cara de mucha Pobre oreja de los chititos Contacto visual Franco tirador 400 metros En nordeste Ahí está, murió Murió, murió Blanco Fuerzas especiales Fuera de combate Puta, tengo justo atrás del árbol Amanchen, Amanchen Sígueme No, me gusta mucho la idea Estamos re entregados acá, boludo No No, ahí se la puse Está muy cerca, ve, no se acerque Sí, 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 por eso no Es donde yo ya te dije No me gustaba eso Alcance a matar uno, pero... Me chifló el moño ¿Qué de toda esta gente está viva? Amunicionador Fuera de combate Che, marcarlo por ahí Marcarlo por ahí Ahí está, uno menos A ver, ese puto está viva Che, es hermosa esta arma Re fácil de apuntar, boludo ¿Qué hacemos con el blindado de ese, boludo? Disparamos a obligarlos a que salgan? O... A ese se puede entrar Sube al vehículo Sí, pero el otro Hay un blindado que nos quedó... No, el segundo blindado que nos vino está vacío ¿Quién fue el disulgado? ¿Está vivo? Sí Lo... lo miré y me miró Uy, ahora me pasó lo mismo Me pasó lo mismo Yo miré Ay, curate hijo de puta Curate Che, ¿cuántas de regeneración ha quedado? A dos ¿Que te moriste? Sí, me hizo, mirá Movete, boludo Ponga la vista ¿Dónde están ustedes? Yo estoy acostadito Ah, el blindado es el de atrás el que está disparando, boludo Sí, 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 sí Yo lo alcancé a ver, el hijo de puta Y me... casi me huele un brazo Che, ¿y no habrá armas por ahí? Seguro que sí, vamos a buscar La verdad que yo ya me regenero en 14 segundos ¿Y? Seguimos buscando De tantos... Ah, boludo, los que matamos Tantos que matamos Por eso Acá, tantos quise cagar con el... Fosta, boludo, que hijo de puta, chabón Con el tanque ese Me cuadran con base de la puta madre Si no estamos disparando, ¿no? No hay nada cerca Pero ahí no escucho un... Upa, 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 upa ¿Qué dispara? No sé, pero yo alcancé dentro de la casita Algo está disparando, boludo Yo estoy en la casita y escucho disparo acá al lado Soy yo, boludo Pero era una arma pesada ¿Soy yo? En el jeep Era yo ¿En el jeep? No, hay un arma ahí Ah... Ah, cierto ¿Por qué no esperaron 15 segundos más? Parece que sí, sí, sí Sí, sí A la bestia Camión, 200 metros... Uuuu... Fusilero Uuuu... Ay, marquenlo, hijo de puta ¿Quién es el jefe de escuadra? Claro... Vos, boludo ¿Dónde están? Se supone No me los marca, bueno Este es el camión Dispara... Fusilero Ah... Va de puta... Contacto visual Franco tirador 200 metros Al oeste ¿Dónde está? La puse Uuuu... 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 Franco, Franco tirador Fuera de combate Hijo de puta... Le volé la cabeza, boludo Un camión, boludo Si, es un camión Tienen solo para dentro Por eso están rojos Un red De seguro No puedo marcar Listo Where the fuck are you, bitch? A estos putos que tiene Bien Boludo, nunca había pegado tan buen headshot Creo que le rompí la cabeza Si se... Le salta Me gustaría encontrar el cuerpo Porque posta creo que le saqué la cabeza Uuuu... Camión Acá está, mirá Para que vea Mirá ¿Dónde está? Acá Le volé la cabeza, chabón Acá te imagino No, no Puto Si, yo no vi que le encajé Capaz que teníamos armas, ché En alguno de estos edificios destruidos Seguro Si no, vos tenés que ir a hacernos con aquel blindado Que está allá, boludo Pero la verdad No veo armas Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera ¿Qué es el punto rojo del noreste? ¿El blindado? Si Lo único que nos marca Dispara Carro Habimos fuego El que está del noreste Es un soldado nada más Que no está en el blindado Che, dígame dónde cae Alguno que viene del blindado ¿Ese lanza ¿Lanza algo? ¿Son 500 metros, boludo? A ver, ya te digo Que fantasma, boludo Aguanta, aguanta, aguanta Dígame dónde cae, boludo Me tapa los árboles de acá Me tapa los árboles de acá Pero aguantá Estoy midiendo Hasta ahí puedo bajar A ver, para Allá hay otra de esas Hace ruido a pedo de vieja, boludo Hace ruido a pedo de vieja, boludo Pusto acá no puedo ver Salí, mierda Muy lejos Wait, wait, wait 500 metros A ver, dispará Ojalá caiga muy cerca No, ni cerca ¿Cabe muy allá? O muy acá Estoy viendo justo ahora el vehículo Y no, ni cerca No se ve ni pasado ni cerca Ni que quedaste cerca Ni que quedaste el pasado A ver si levanta un poco más Guay, que le puede hacer eso al vehículo, boludo Si... Lo puede... Puede hacer que se bajen los típitos Porque se bajan cuando ya están medio rotos No, no se ve nada Otro plan Vamos a tener que buscar el cilindado, boludo Yo tengo acá... Si... Con esta no le hago nada Vamos a matar ese punto que está al noroeste Es un soldado Pero al lado hay un blindado que... ¿Noroeste? Noreste Noreste ¿Lo ven? Si, ¿y este? ¿Punto rojo? Sube al vehículo ¿Ven el punto rojo? Claro, ese vehículo Al lado hay un soldado Y bueno, vamos ¿Vos tenés un soldado? Si... A mi me lo marca En el mapa Está al lado del vehículo del otro blindado explotado ¿Noro te lo marca, polis? Ahí está, ahí está 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 ¿Hurió? Fusilero, fuera de combate Si Presión e impacto de bala en la cabeza Che, ¿y se puede entrar de ese vehículo? Si En teoría, si En teoría, si Está buena misioneo Si, ¿y este? ¿No llegará hasta allá? Mirá Este está más lejos, bolero Pero no importa que esté lejos No, pero ese no... Che, pero este no tiene... Uy, rama del otro lado Que no tiene que? No tiene bala importante, tiene EF ¿Seguro? Si ¿Con la EF no se cambia? No, con la EF no se cambia en la rueda. Ah, misil anti-carro, cañón iniso. Misil anti-carro, ¿no? Ahí lo tenés que ver, boludo. ¿Lo ves? No, está en el árbol. Ah, me tenés que pegar un tiro de 600 metros. ¿Lo ves? A ver. Uy, uy, uy. Rajá, 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 rajá. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo igual, eh. Lo veo. Si te quedás quieto capaz y se la pongo. Disparad, carro. No, no. Piso, mierda. Están los árboles. No, ve para allá te digo. Uy, ¿cómo hizo eso? No, más abajo. Sí, sí, me di cuenta. ¿Las ramas son cuánto? Eh, ¿aquí él? ¿Qué? Pará, no te muevas. 525. No, sí, sí, me bajé. No, le estás pegando los árboles. Más abajo. Estás pegando los árboles. Ay, árboles. Le estás pegando los árboles. Más abajo. Ay, un poquito más abajo. Carga, hijo de puta. No, 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 se la Uy, no. Más abajo. No, no llegó. Más arriba. Más arriba. Te quedan armas, ¿no? Sí, 23. Ahí se la pegaste. Me la estás pegando a un árbol. Tú también, se la estás pegando a un árbol. Esperá que te acomodo mejor. Ataca. Eje de coordenadas 0, 6, eco, x-ray, 0, yankee, 4. No, está lleno de árboles. No va a pasar nunca. Fijate ahí, Ramos. Que se acerque. ¡No! Cagado. No. La pegué en la mira igual, eh. Queda una. Nos morimos los dos a la B. Queda una regeneración. Che. Una clase de tiro con... Sí. Me vas a tener que arriesgarse y a tratar de... De agarrar de... De un punto ciego al vehículo y acercarse a volver. Una vez queda otra. Sígueme. Sígueme. Vamos a... No, este nos va a reponer. Vamos arrastrando o no, no sé. ¿Hay una forma de que no... ...punto ciego? Uy, se enojó. Y si vamos a la casa, a la casa que está allá. ¿Algo? Claro, tenemos que ir, ahí tenemos que ir, boludo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Allá arriba, todo. Ahí hubo otra casa. Dirigente de esa posición. No, no. No. ¿De dónde está? Vamos por los árboles a la mierda. Y vamos medio separados. Separados. ¿Dónde está Hernández cuando se lo necesita? Tenemos que llegar a la casa esa, boludo. Llegar... Ahí está, esa distancia está bien. Ahí no nos ve, no, no. Aparentemente. Ahí no nos ve, no, no. No nos ve, no. Por galaxias navega... ...as allá del sol. Ahí va. No me gustó ese ruido. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la policía? Ah, está jugando a la mierda usted. Dispara, carro. Caigo, boludo. Ahí no nos ve, boludo. Hay una loma que nos tapa. Podemos ir por aquí. ¿Cómo vamos? Uli se warpea. Ahí ya no nos tapa tanto. Ahí ya no nos tapa tanto. Se caemos, no. Uy. Me chisla el moño. Hay que rodearnos por aquel lado. Arrastrarse. Acá te tapa la loma. No. Uy. Vas. Hay que... Me chiflan las balas, boludo. Arrastrate. Pará, 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 pará. Uy. Listo. Está muy bien. Está muy bien. Estamos lejos de... De los otros. De los otros. De policía. 5. Yankee. 7. Vamos a fijarnos. ¿Dónde están ustedes? ¿Se quedó fiel ahí? Estoy avanzando muy lentamente. No. No sé que... Algo me dice que la voy a comer. Dispara carro. Ah, gracias. Para decharle hasta donde está. Vale. Vale. Acá estoy, mandenme. Ay, ay. Uh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tengo zafando como un campeón. Dale, que llega, dale, que llega. Aquí te tapa la casita. Dale, dale. Sí, sí, sí. Lo que estoy tratando de hacer... Ay. Me están tirando con de todo. no no ahí te veo ahi te tapa ahi te tapa mi tapa no avanza hasta la casa no para que no para no 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 donde mierda están ustedes boludo como saben en el estacion pues yo te veo acá arriba hasta el trato van a dejar de arreglarse y hasta la otra hasta la otra casa ahora voy a ver si no hay armas ¿dónde estás boludo? casa grande fíjate acá muévete a eje de coordenadas 0, 6, echo, x-ray, 5, yankee ay 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 estás atrapado ahí estás atrapado ahí no puedes no 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 más a la izquierda más a la izquierda más a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda... Ahí estás a salvo No hay nada, cabrón ¡Decisivo derecho! Te cubrí el dra en la casa, pero te quedás ahí Igual Un tractor Para, que vamos a salir del círculo, no te muevas Levantan los otros ¿Y vos qué hacés allá, Ale? Dispara carro Mierda, está re lejos, boludo ¿Dónde está algo? Nada Vamos a la casita, boludo, ¿habrá algo? Ahí hay que llegar No te muevas en rama hasta que venga Política Sale por el círculo No hay vallos a fe Si no hay forma acercarse Así que le dispare, hijo de puta Y vamos a tener que ir los tres por diferentes puntos Uno va a llegar Si no, ir cubriéndose a poco Si me desagacho, me verá el hijo de puta Guarda, polis Rama, está en la casita, boludo Le están disparando a polis, así que Le voy a avanzar Le voy a avanzar Para, para Avisense entre ustedes A quien le disparan, así el otro avance ¡Ay! Me vio ¿Ted? Avance otro No Yo voy bien, me parece Así como Me marca una mira en roja, che Cuando le apuntas a un vehículo ¿Te aparece en rojo? Sí Sigue un vehículo No Sigue un vehículo que está Con ocupados Marca, marca el carro Uy, polis Polis Tirate al piso, boludo Tirate al piso Carro Dispara, carro Uno va a llegar Yo lo estoy distrayendo Che, Rama A ver ¿Qué tenés cerca vos para escorrer Y esconderte? Nada Mirá acá tiene un cañón Tres Dirígete a esa posición Uli llegó, uli llegó ¿Qué hay adentro? Por favor Nada No hay ¿Qué? Che, che Ah, vamos Che, che A ver A ver, che Estadística 12, mate Nah, boludo Posta ¿Qué? 27, mate Buenísimo ¿Poco más, pero? ¿Qué he sacado, boludo? Yo lo aproveché cuando agarré el blindado Si, güey Nah, eso fue tremendo, chaval